Os lo agradecería Y luego tenemos a Darik, Darik mi pana Contigo quería yo hablar Hola, hola Darik, tienes a la... ¿Cómo? Dime, dime, tienes a la gente un poco Rayada, eh, Darik Es que ahora al parecer soy pro A ver, Darik, ¿cuántas horas Tienes jugadas al Fortnite? No, al Fortnite le tengo muchas horas Pasa que una cosa es meterle muchas horas Y otra cosa es ser muy buena Ya, yo conozco mucha gente Que ha jugado mucho a un juego y sigue siendo muy malo O sea, las horas... Pero tú sinceramente, desde tus partidas Darik, ¿consideras que has tenido suerte? ¿O es que realmente te has visto por encima De nivel? Yo creo que en esta... Un poco de ambas, eh, porque hay algunos que Sí fue como que... Estaban corriendo, plan, con pico en la mano Es como, tienes que correr con el arma, ¿no? Por si no encuentras a alguien o no sé Entonces, puede ser que un poco de los dos Bueno, Darik, no te voy a tirar del torneo Porque me parecería cruel, aunque ya hayas ganado 6.000 dólares, pedazo de cabrón Madre mía Pero sí que te vamos a meter un pequeño nerfeo Para las siguientes partidas Que el profesor te va a comunicar Ok Eh, Darik, en las próximas partidas Vas a participar igual Pero... No tienes oportunidad de seguir ganando dinero Se repartiría en el segundo Si ganas... Pero claro, espera, espera Aquí hay un tema importante ¿Con quién haces dúo y squads? Con Anthony y Anthony Craft Otro peruano Pues el dinero para Perú O sea... Bueno, que se lo quede todo el... Se me da igual, ¿eh? O sea, que se lo quede todo el... Lo que pasa es que yo ya vine a... Felipe con 30.000 euros Mi colega Este tío, a romper el torneo O... O... Y si le podemos un nerfeo Si le metemos un nerfeo De que solo puede utilizar un tipo de arma Vale, me parece bien también Me parece bien Que solo juegue, por ejemplo, a... Pues que... Vale Podemos pensarlo Un minuto 30 segundos Hacemos Yuya Ideas con el chat Y pensamos un nerfeo para él Vale, Darik Solo puedes jugar... Solo puedes jugar A armas grises Vale Está bien Ok No, te digo, te comento Me parece surrealista Que ahora me estoy nerfeando Cuando hace poco Estuve en un torneo más deforme De Vicky De Vicky Palame Y estuve, pero no hice ni una kill En todo el torneo Estaban riendo de un chat de mí Pero dale Darik, llevas 20 kills Darik, yo en ese estaba Yo en ese estaba también Y había gente que ha jugado Finales de FNCS, eh Aquí el que más sabe jugar Está jugando con los codos Sí, sí, sí Claro, claro Bueno, solo armas grises Vamos a ver qué tal Vale Y nada, felicidades a los demás Por... Por las recompensas Eh... Y vamos con la siguiente partida Que es de duos Y enhorabuena 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 sobre todo Arriba Perú Un placer, amigos Los quiero Un buen nomás Venga Un placer, amigos Un placer, amigos